Se fueron a comenzar sus descuentos del año y esos son los productos que yo compraría. Esta es una de las mejores bases que he probado de la marca House Labs de Lady Gaga, no importa si tienen la piel seca o si la tienes grasa, es muy muy buena y es de alta cobertura. Aquí te dejo el link donde lo pueden ver.